Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Que implica también una reorganización que se espera de la Policía Nacional. No será una reorganización total. Hay cuadros que deben mantenerse. Básicamente ha dicho el nuevo ministro del Interior. Quisiéramos conocer su opinión sobre qué es lo que debería hacerse. ¿Cuáles deberían ser los próximos pasos? Gracias por la invitación. Un saludo cordial a Rosana y a toda la ciudadanía que nos escucha a través de Antena 1. Bueno, efectivamente creo que es importante, más allá del sacudón que ha habido por este escándalo de este femicidio grave, que se tomen las cosas con prudencia porque la Policía Nacional es una institución que tiene más de 50 mil uniformados, en donde la gran mayoría de ellos cumplen bien con su tarea. Y destaca también dentro de la Policía Nacional, como bien lo ha dicho el nuevo ministro del Interior, el hecho de tener grupos de élite reconocidos incluso a nivel mundial. La UNASE es un grupo de rescate, de secuestros, de la unidad antisecuestros, que tiene un reconocimiento mundial por su capacidad. Y así usted tiene grupos importantes como el GIR, por ejemplo, el Grupo de Intervención y Rescate, el BOE, y tiene algunos entes de la propia Policía Nacional que han tenido alta eficiencia y capacidad en el manejo. Creo que la reestructuración de la Policía Nacional pasa porque el proceso de formación de los nuevos policías y de quienes actualmente ya ostentan rangos, distintos rangos a nivel de tropa y a nivel de oficiales, tenga un enfoque de derechos y tenga un enfoque de género también. Porque la policía en este momento, para mí, se ha mostrado como un reflejo de la propia sociedad, porque la sociedad misma es una sociedad violenta, la ecuatoriana. Tenemos muchísimo llamado al ECU-911, más del 80% de los llamados al ECU-911 tienen que ver con problemas familiares, tienen que ver con violencia en la familia, con agresión a la mujer, a los hijos. Y eso es un reflejo de lo que la sociedad ha venido deteriorándose cada día más. Creo que la policía hoy por hoy tiene la necesidad urgente de recuperar además la credibilidad de los ciudadanos sobre esta institución y los ciudadanos también trabajar de la mano para que esa credibilidad tenga que ver con el mejor accionar de la Policía Nacional. En el sentido de que la ciudadanía necesitamos de una policía fuerte, más todavía ahora con los niveles de violencia que vivimos en la sociedad ecuatoriana, con la infiltración de tantos grupos delictivos internacionales que operan en nuestro país, no podemos darnos el lujo de tener una policía resquebrajada, sino necesitamos una policía fuerte, firme, con alto nivel eficiencia y por supuesto lo que necesitamos también es que esa policía responda a las necesidades de la ciudadanía. Hoy miramos desde hace algunos meses que el accionar y la respuesta de la policía se retarda más, se retrasa muchísimo. Las llamadas al ECU 911 no tienen respuesta, algunos tienen respuesta muy, muy demorada y algunos ni siquiera tienen respuesta. Es una sobrecarga que tiene hoy la policía, pero tiene que ver también con la reestructuración de algo que se planteó hace mucho tiempo y que no se terminó de hacer. El hecho de que los policías que han sido y las policías que han sido formadas para ser policías vayan al trabajo operativo en las calles y no estén en oficinas digitando computadores ni haciendo trámites administrativos y para ello existe la posibilidad en la policía nacional de incorporar personal civil para hacer ese tipo de trabajos de secretaría, de manejo de archivos, etcétera, etcétera. Entonces ahí necesitamos que todo el potencial de la policía nacional esté en la atención de las necesidades de protección de la ciudadanía. Y obviamente creo que el enfoque fundamental de educación y de capacidad de los policías con un enfoque de género claro, porque también hay mucha distorsión y mal entendimiento de lo que es el enfoque de género, de lo que es la defensa de las propuestas de los movimientos feministas, por ejemplo. Y por supuesto necesitamos también a la par que los jefes de la policía, que las cúpulas de la policía sean más abiertas a incorporar o a que permita ingresarse a las altas esferas de la policía nacional a personal que es de otras ciudades. Usted ha visto que los jefes de la policía son básicamente de Pichincha, de Tunguraba o de la provincia de Bolívar. Usted no encuentra jefes de la policía de provincias de la costa o del austro del país, porque ahí hay un espíritu de cuerpo que funciona desde hace décadas en la policía nacional. Y usted mira con sorpresa, cuando se pone a tener atención, ¿por qué no ascienden más allá de coroneles a, por ejemplo, policías de nuestra provincia? No les ha faltado la capacidad, han cumplido, han llegado con sobra de merecimientos a tener el rango que han tenido, pero luego de coronel, para pasar a general, ya no han podido ascender. Y eso ha sucedido históricamente en la policía nacional, porque sí hay un espíritu de cuerpo para permitir ciertos filtros que ya no tienen que ver con las calificaciones, sino con decisiones incluso políticas del interior de la policía nacional. Entonces, es necesario la incorporación también de, y creo que esto va a ser un cambio importante, la incorporación paulatina de mujeres en el mando de la policía nacional, que ya han empezado a darse en los últimos tiempos, y que sin duda alguna, por su propia formación y el entendimiento y la comprensión del ejercicio de una tarea tan difícil como ser policía, combinada con el hecho de ser mujer, pues da otro tipo de enfoque también que podría ser útil en estos momentos, para que no vuelvan a suceder actos tan terribles como los que hemos vivido en estos últimos tiempos. Traslademos un poco la situación a lo local, licenciado Abril. Cuenca sin duda es una ciudad más tranquila, más segura que el resto del país. Las cifras así lo dicen, aunque éstas han crecido, siguen en términos relativos bastante más bajas que en comparación con otras zonas del país. Pero también Cuenca cuenta con una menor capacidad para enfrentar a la delincuencia contemporánea, a las poderosas bandas, a la narco delincuencia que tiene y a sus ramas actuando en esta ciudad. Hace falta mucho en la ciudad de Cuenca, hace falta incrementar el personal humano, hombres y mujeres policías y de seguridad, mejorar los tiempos de respuesta, los tiempos son excesivamente largos para cualquier emergencia en la ciudad de Cuenca. Se necesita mejorar la red de cámaras de ojos de águila, dotar de herramientas modernas de investigación, tanto a la policía judicial como a la fiscalía, para incrementar la actividad o la efectividad, perdón, de las investigaciones que son la punta del ovillo para activar al sistema de justicia. Bueno, como tareas urgentes, efectivamente se necesita reorganizar y sobre todo repotenciar el EQ911, que ya tiene varios años de haber sido implementado. En cuanto a su capacidad operativa, hay muchas cámaras que no están en funcionamiento por falta de mantenimiento porque ya cumplieron su vida útil. Creo que es importante el eje disuasivo porque esto fue fundamental durante un tiempo para disminuir la delincuencia, sobre todo en las calles. Creo que es necesario hacer un trabajo importante de equipamiento de la policía porque la operatividad de la policía en cuanto a sus patrulleros, a sus motos, a tener combustible, a tener repuestos, a tener llantas a tiempo también para su operación es algo que no se ha logrado resolver en los últimos tiempos. Creo que es también importante que se incorpore y se coordine todos los entes de seguridad que están manejados por la ciudad, por el municipio, como la Guardia Ciudadana, el mismo Consejo de Seguridad Ciudadana para que se enfoquen las nuevas necesidades que tiene la ciudad porque, como usted bien lo anotó, Cuenca no se ha escapado de ser víctima de la operación de bandas delictivas de alto nivel que además de ser más violentas de lo que teníamos acostumbrado en nuestro país, no solo eso, sino que tienen también acceso a más recursos, tienen armamento de alto nivel, tienen incluso capacidades operativas técnicas, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones que en algunos casos ni la policía tiene, el narcotráfico es un negocio tan lucrativo que le permite operar con los mejores niveles de tecnología y eso en materia de seguridad pues la policía se ha ido quedando detrás y allí necesitamos que las inversiones que hacemos los ecuatorianos y en el caso de Cuenca pagamos una tasa todos los años para que el Consejo de Seguridad Ciudadana tenga unos recursos, me parece que maneja cerca de 3 millones de dólares, que no es poca cosa, que sean bien invertidos para efectivamente lograr mejores resultados. Junto a ello, innecesario, aunque tome un tiempo, las políticas socioeconómicas, porque el país mientras menos trabajo tiene, mientras más condiciones deplorables tiene la gente más pobre, pues son presas más fáciles de vincularse a la actividad delictiva y por supuesto mientras menos oportunidades tiene la gente en general, el país se va deteriorando cada día más. Aquí en Cuenca el hecho de que se vea restringida la ampliación de la producción de nuestras empresas, Cuenca es per cápita la ciudad más industrializada del país, pero no puede seguir creciendo porque no hay espacios en donde desarrollar la industria, por ejemplo. Y eso es fundamental porque por un lado tenemos que proteger el ambiente, pero por otro lado si no hay desarrollo de empresa no va a haber empleo. Cuenca tiene mejores condiciones de vida o ha tenido durante los últimos años, es justamente porque ha tenido mejor calidad de empleo, porque hay empresas que se desarrollan en el país, digamos en Cuenca más fuertemente que en el país. Y estos son temas que hay que toparlos, que hay que tratarlos, porque hay temas que sí pueden aportar desde el municipio el alcalde y los concejales para mejorar estas condiciones en las que estamos viviendo y no permitir que siga incrementándose y se deteriore. Hace un poco ponía un tuit en el que decía es necesario tomar acciones urgentes porque puede ser irreversible la permanencia de estos grupos delincuenciales de alto nivel que están en el crimen transnacional involucrándose en Cuenca y en el país en general de manera cada vez más peligrosa. Y esto no se va a eliminar simplemente por seguir haciendo lo mismo que se ha hecho anteriormente. Hoy tenemos que actuar de manera más coordinada, dejar la politiquería de lado porque todos los actores políticos que tienen responsabilidades, alcaldes, ministros, prefectos, todos quieren sacar el cuerpo del tema de la seguridad cuando efectivamente sí es la principal responsabilidad del manejo de la fuerza pública, de la policía nacional, es responsabilidad exclusiva del gobierno central, pero hay muchas otras políticas complementarias que los municipios, las juntas paroquiales y hasta las prefecturas pueden desarrollar para incidir y mejorar esta situación, estimado Gustavo. Ahora, licenciado Abril, el día de hoy estará el presidente de la República en una de sus raras visitas a la SUAE, además que son visitas flash. Estará con miembros del gabinete en el Foro Ministerial de Desarrollo de América Latina y el Caribe. No se esperan mayores anuncios, son tres cosas puntuales que se ha dicho ahora el presidente antes de dejar la provincia, entre ello quizá lo más relevante a la entrega de una treintena de unidades habitacionales en Deleg y simbólicamente a un recinto de Loro. Pero no dejará de ser una posibilidad de encuentro con la prensa local y también con las autoridades locales. La SUAE espera muchísimas respuestas del gobierno. Sobre la posición del gobierno con respecto a la minería y el agua, por ejemplo, sobre la vialidad, sobre la cual no se han tenido mayores respuestas después del paso de Marcelo Cabrera, el nuevo ministro de Transportes y Obras Públicas ha hecho solamente referencias generales sobre la necesidad a futuro. Está en el imaginario una eventual concesión de la cuenca Girón-Pasaje, pero no hay nada concreto. También el nuevo ministro dijo haber conocido el diseño preliminar de una nueva vía Guayaquil que partiría desde Biblian con un nuevo recorrido, pero no se ha dado todavía ningún tipo de pronunciamiento oficial ni de certeza sobre si continuará o no y en forma decidida ese proyecto. Hay también temas relacionados con la seguridad que no tienen respuesta, como el manejo del centro de reclusión social de Turi. Esto y hay más, más respuestas que a SUAE espera del gobierno. Todo con un entorno de un intenso centralismo que limita día a día el desarrollo de la provincia. ¿Qué se le debería preguntar al presidente por parte de los medios de comunicación y qué exigencias deberían presentar las autoridades locales para tener mayor claridad de hacia dónde va este gobierno con respecto a los intereses locales? Gustavo, yo creo que es fundamental lo que usted anota. El presidente de la República se ha olvidado del ASUAI, se ha olvidado de los compromisos que hizo en campaña por el ASUAI. Uno de ellos a usted, en una entrevista con usted, iba a dar los recursos para subvencionar el tranvía, para pagar esa deuda del tranvía. Incluyendo la operación déficit de incluso los créditos, así es. Exactamente, y eso significa alrededor de 5 millones de dólares al año, que para el Estado central no es nada cuando el gobierno está recibiendo un precio de petróleo bastante alto, es decir, ni siquiera un día de petróleo, un día de sobreprecio de petróleo, de alza de precio de petróleo, sería suficiente para cumplir el año de ese compromiso. Pero no tiene la voluntad política de hacerlo. Y eso tiene que ver, yo creo, con la debilidad de nuestros actores políticos, de nuestros representantes políticos en el ASUAI, en Cuenca, que no han tenido la fuerza para exigir, porque ya no es un asunto de pedir y hay que exigirle al gobierno, el gobierno ya va a cumplir cerca de dos años, y es un gobierno que no ha demostrado capacidad operativa para resolver los problemas del país, y menos los problemas de la ASUAI. En qué preguntarles los periodistas, yo les solicitaría a Gustavo que se le pregunte con fechas exactas cuándo se van a cumplir los compromisos, y cómo se van a cumplir, porque luego inventan cuentos de que el ministro no encuentra el oficio, de que nunca le han pedido, de que se han olvidado de hacer la gestión, y esos son solo pretextos. Yo creo que es necesario exigirle al gobierno el cumplimiento de estas ofertas, pero también de derechos que tenemos los cuencanos. Hay un tema fundamental, el tema de la vialidad. Nosotros tenemos pésimas condiciones de conexión terrestre, porque simple y sencillamente hemos vivido décadas exigiendo que el gobierno haga las inversiones, y no queremos pagar por peajes. Yo creo que no tenemos otra solución, Gustavo, que incorporar peajes en las vías, incluso nuestra capacidad de tráfico no es tan alto, al punto que hay algunas vías que ni siquiera las concesiones pueden tener interés, es decir, ni siquiera empresas privadas van a tener interés en concesionarse, pero la vía a Machala, la Girón-Pasaje, está clara que tiene un flujo vehicular que puede tener interés de un privado y sería de concesionarla. La vía a Guayaquil, la nueva vía, es una necesidad urgente. Es bueno que las cámaras estén haciendo ese trabajo de al menos el diseño preliminar, esbozarlo rápidamente con recursos propios y luego exigirle al gobierno que se hagan los estudios definitivos y se empiece la obra. Esa obra necesariamente debe ser con peajes, no hay otra vía, no hay otra forma, pero Cuenca ya no puede seguir aislada de esta manera. El turismo pierde, la economía de Cuenca pierde, la economía de la Azuay pierde cada día por no tener buenas vías. La gente de Guayaquil le gusta visitar Cuenca, son gente que viene con dinero y deja ese turismo, dinero para el Azuay, pero no vienen porque la del riesgo en las vías que conectan con el Guaya es con Azuay, es realmente alto. Hay otra cosa importante que hay que decir y que nos muestra claramente, Gustavo, la situación de cuando se implementan proyectos estratégicos. La vía de conexión Girón-Pasaje-Machala es una vía que durante muchas décadas antes se mantenía en buen estado, con un mantenimiento permanente, no costoso, pero que tenía buenas condiciones. Desde que se hizo el proyecto San Francisco, el tráfico pesado, las bolquetas y todo el tráfico pesado que ingresó para ese proyecto, destrozó la estabilización de taludes de esas vías y hoy tenemos grandes problemas. Yo me pregunto si económicamente está siendo rentable los ingresos que da la represa San Francisco en generación eléctrica versus todo el daño y la inversión que hay que hacer para recuperar solamente la vía. Gustavo, y eso nos lleva al otro tema. Minería en Quimsacocha es imposible para Cuenca. No se puede poner en riesgo una ciudad de 600 mil habitantes por querer extraer recursos que supuestamente van a alimentar el presupuesto del Estado, pero de ninguna manera van a ser suficientes para compensar o tratar de revertir los destrozos que podrían significar el deterioro del agua para Cuenca. No es lo mismo hacer minería en Quimsacocha que hacer minería en Tundaime. ¿Tundaime va a tener una afectación ambiental? Sí, puede ser importante dependiendo de la tecnología que se use o puede ser disminuida al mínimo, pero obviamente las afectaciones al ambiente no tienen nada que ver con las afectaciones a una ciudad instalada de 600 mil habitantes que a una zona en la que la población se puede movilizar, porque así funcionan los planes, así se debería trabajar con planes de ordenamiento, de reordenamiento territorial, donde solo una zona sea la que se interviene en minería. Por ejemplo, en la Amazonía estoy hablando donde ya hay proyectos como Pananza, San Carlos, etc. Y obviamente se proteja todo el resto del territorio para la reproducción de la cultura shuara, shuara, todos los que habitan en estas zonas, pero no tienen nada que ver el impacto negativo que puede tener un proyecto de minería aquí en las fuentes de agua de Cuenca con lo que son proyectos de minería en la Amazonía o en otras zonas donde la afectación a personas, a ciudades, no es tan grande. Hay una afectación al ambiente, sin duda alguna. Esa es una discusión en la que no quiero entrar en este momento por ponerle solo el ejemplo con la represa de San Francisco de cómo esos recursos que se reciben de la represa de San Francisco no van a ser suficientes para renovar la carretera cuenca Cuenca Girón-Pasaje. Y así los proyectos tienen que ser bien analizados cuando se van a intervenir. Antes de tener el proyecto, antes de desarrollar, lo mejor para el Azuay sin duda alguna hubiese sido que ningún gobierno anterior hubiese entregado siquiera la posibilidad de explorar y buscar recursos minerales en nuestras fuentes de agua. Ese es el primer error cometido en la historia de nuestro país. Una vez entregadas las concesiones han venido avanzando en exploraciones, en exploraciones, y ahora sabemos entonces que hay oro en Quimsacocha y queremos sacar el oro. Pero obviamente la afectación al agua va a ser terrible, al ambiente y a la ciudad, en esto insisto. Entonces, los proyectos deben ser pensados bien, deben ser correctamente analizados. Y hoy por hoy en la visita del presidente Lazo, lo mínimo que deberíamos exigir los cuencanos y los azuayos es que definitivamente se paralice ese proyecto porque aquí la única vía que nos va a quedar es la resistencia, pero no solo de la población de la Victoria del Portete o Tarqui, sino de todos los cuencanos que vamos a ser afectados por una posible explotación de Quimsacocha. Y esto lo digo, antes de que se empiecen a hacer obras de trabajos ya subterráneos, de búsqueda de la mina, porque el oro en Quimsacocha, para suerte de los cuencanos, está bastante profundo, está como a 300 metros de distancia y para ello deben ocupar maquinaria especializada para este tipo de extracciones. Sin embargo, mire lo que pasó en Río Blanco, que ya se dejó abriendo los túneles, ya hay acceso, la gente puede ingresar peatonalmente para obtener el oro en los túneles que están en Río Blanco. Por eso es importante que la fuerza pública ponga ojo a esa zona que lamentablemente tiene un riesgo altísimo de que se pueda dar minería ilegal también ahí, una vez que se paralizó la minería legal. Lamentablemente el tiempo no nos da para más y tenemos que dejar todo ese enorme tema de la vialidad en la austrovialidad en permanente crisis. En todo caso, esperemos que el día de hoy, con interés a nuestras autoridades, confronten estos temas con el presidente de la República y el presidente a las respuestas de la prensa o a las preguntas de la prensa pueda dar respuestas claras y concretas. Gracias, licenciado Abril, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo, por la invitación. Con mucho gusto. El licenciado Felipe Abril fue viceministro de Gobierno en el marco del gobierno de Lenín Moreno. Son las 8 horas.